Autoridades de Salud y de Educación de la Araucanía reforzaron la campaña de vacunación contra el COVID-19 en las escuelas municipales de Temuco. La medida se adoptó producto del bajo porcentaje de niños vacunados con la tercera dosis de refuerzo. El Ceremi de Salud, Andrés Cuyul, dijo que se trata de estrategias para facilitar el proceso y aumentar la vacunación. Esta readaptación que tenemos que hacer de los procesos de vacunación para poder llegar a la vacunación no solamente a los lugares más alejados, que para ellos estamos implementando la estrategia de equidad territorial en la vacunación, sino que también en los colegios y poder facilitarles a los padres, a las madres y los apoderados el acceso a la vacunación de sus niños, ya que ellos trabajan, la mayoría trabaja durante las semanas y no tiene acceso a la vacunación. En niños con esquema completo de 3 a 5 años estamos en un 80% y en edad de 6 a 11 años a un 90%. Lo que queremos es avanzar hacia un esquema completo, sobre todo de 3 a 5 años y en la edad de 6 a 11 avanzar hacia la tercera dosis y ahí estamos flojos. Estamos en un promedio de un 22% a nivel regional y es por eso que esta estrategia de vacunación extramural, como lo llamamos desde el sector salud, es decir, en el territorio, en las escuelas, va a permitir cerrar esa brecha. La Ceremia de Educación María Isabel Mariñanco señaló la importancia de la vacunación para la permanencia de los alumnos en los recintos educacionales y mantener así las clases presenciales. La vacunación que estamos iniciando hoy día en esta escuela es de vital importancia para mantener los estudiantes en sus establecimientos educacionales, en el fondo para retornar a las clases. La totalidad de los establecimientos educacionales están en clases presenciales y no tenemos dificultades, al menos hasta la semana pasada, en relación a la presencia de COVID en los estudiantes. El director de la Escuela Municipal Millaray, Ricardo Muñoz, destacó el compromiso de los padres y apoderados, quienes han recepcionado positivamente la inoculación a los alumnos y han seguido los protocolos de alerta sanitaria. Agradecemos justamente el apoyo de cada uno de los apoderados, de las madres, de los padres de nuestro establecimiento, que están colaborando justamente, entendiendo que es muy importante que todos los niños estén vacunados por la seguridad de cada una de las familias. Creo yo que los padres también han tomado mucha conciencia de la responsabilidad que significa que si algún niño tiene algún síntoma, por ejemplo, de fiebre o está un poco resfriado o que tiene algún dolor de guatita, normalmente nos avisan y normalmente el estudiante no viene. También estamos trabajando fuertemente con Cefam de Pedro Valdivia, que ellos vienen una vez al mes a tomarnos los PCR en forma gratuita, tanto al personal como a algún estudiante, algún apoderado que lo necesite. La vacunación en menores de edad en establecimientos educacionales municipales se realiza con el consentimiento de los apoderados.